Vamos a continuar Falta una pieza me imagino No, balas de pistola A más balas De hecho como que fueron muy poquitas Ya tenía dos ahí Ok Libro rojo Y ya parece que estás despejado Ok, vamos a abrirla con esta Y estamos arriba Aquí este es el del león Bueno, vamos a dejarlo y luego lo sacamos Ah, sí, es que me habló David, ¿verdad? Ah, vaya Has vuelto Ven ¿Qué tienes? Mira esto Dios, ¿lo consiguió? ¿Lo conoces? Sí, es Leon Kennedy, creo Nuevo Ya me sonaba Puedes llegar a esa entrada Por la segunda planta al lado este Vale Voy a por él Bueno, igual luego ponemos aquí el Medallón No sé qué es Vamos a dejar esto Ahorita llevo suficientes balas Este Yo creo que A ver, ahorita vemos Hay otra puerta que tengo que abrir con esa llave A ver A ver, ¿qué dejo? Voy a dejar este cuchillo Bueno A lo mejor este Por si se me queda en algún zombie Me llevo ese viejito y lo vamos a guardar Puerta de trébol Bueno Bueno Porque emp företen ¿Qué dejo? No 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 Yo creo que Lo 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 verde, otra caja fuerte, folleto de la ciudad, te damos la bienvenida a Raccoon City, orfanato, comisaría de Raccoon City, dice, cerca de la comisaría está el orfanato, fundado y dirigido por la corporación Umbrella con la ayuda de las donaciones de empresarios y ciudadanos, el edificio es conocido por su vidriería, que atrae a visitantes del mundo entero. ¿Qué transformaría un museo en una comisaría? Descartar objetos clave, puedes deshacerte de objetos que ya hayas cumplido con su propósito o cualquier otro objeto clave con el icono de la palomita, para ello elige la opción descartar botes de basura. Bueno, ya está descartada esa llave, voy a irla a dejar rápido. Yo acostumbro a guardar los objetos porque ahí residen donde te dan cosas extra por usar todas las llaves, entonces vamos a guardarlas, igual que guardamos la de la estación de servicio. Ok, vamos a aprovechar de una vez aquí a guardar. Kisak Ok, vamos a ver. Kisak 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 Parece que se estrelló algo ahí Ah, no hay nada Ah, dos este Digo, otra Fortificación Una manivela, una pieza Artículo de arte La gema roja El rubí que cautivó a Eduardo el príncipe negro La perla de la reina del niño dejó seca Y el diamante que llevó a una reina La guillotina La historia sobre el atractivo de las joyas Son interminables Esta misteriosa gema roja es la última En brillar con luz propia Como las otras joyas, orígenes desconocidas Se dice que llevó a adornar El suntuoso joyero de una noble Que fue dedicada a un rey sabio Este otoño la piedra Envuelta, leyenda ser expuesta Durante su subasta Seguro que acudirán muchos entusiastas Pero queridos lectores Es sabio ser cautos Pues la maldad se oculta Tras la belleza Esta joya ha transformado A nobles que amaban a sus súbditos En déspotas peores que Calígula Y las historias lo demuestran De verdad es precisamente La sangre que baña estas joyas Las que despierta algo En el corazón de la gente A la de armas Qué bueno Aquí el brazo Libro viejo y desgastado Un trozo de plástico con forma de libro Parece que en algún punto Estuvo unido a una mano Brazo izquierdo con libro Cetro Estos objetos siempre que lo Son así como con formas raras Si los examinas Luego tienen cosas ocultas Ahí está Joya roja Una gema de aspecto Caro Ok Ya no hay nada Vero a verde Un avión Estrellado Ah bueno Aquí creo que me está marcando Que hay algo por la Manivela Dice aquí Aquí la nombra de manivela Leon Leon Voy para allá Leon Vamos Leon Tenemos que dejar de vernos así ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada Sí Estoy bien No tendrás la llave No, me temo Pero me alegra verte ¿Cómo vas? Voy tirando Vaya noche Sí ¿Algo de tu hermano? Sí, resulta que Y creía que no podía ir a peor Leon, debería ser No te preocupes Tú, ponte a salvo No, sí, están entrando por la valla Vete ya Veremos Los dos Marvin Marvin, esto no va bien Hay tomis por todas partes Marvin, estás ahí? Marvin Otra ¿Cómo se llama? Este Para tapear las ventanas Herramienta de cortar Herramienta de cortar Ok, bueno Aquí hay una ¿No? Sí Para cortar Pero no tengo ningún espacio Lo cual es malo Entonces vamos a dejar algunas cosas Entonces vamos a dejar algunas cosas ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa? ¡Todo! Que se quede, que se queme Vale, debo darme prisa Vamos a dejar que serán estas balas, hierba y hierba y esto ahorita lo uso y esto me lo voy a llevar Y esta, creo que así Vamos por el arma Dice, GM-79 este lanzagranadas es capaz de disparar granadas de ácido y de fuego Ah, cabear munición con el stick Ok Ah, disparate a una Quiero más granadas Creo que así Vamos a llevarnos una Y vamos a guardar 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 Vamos a ver si me hizo ambas primero. Vamos a ver si me hizo ambas primero. Vamos a ver si me hizo ambas primero. Hay un zombie. Vamos a ver si me hizo ambas primero. Este creo que le estalló la cabeza. Y abrimos. Vamos a abrir esta. Ah, el componente eléctrico. Ah, la manivela. Pólvora de calidad blanca. Ok. Balas. Una granada cegadora. Granada cegadora. Equipa la en el inventario. Para usarla aturdirá a todos los enemigos. Censura de adicción. Preparar con LB. RT lanzar. Puede usarse para contraatacar cuando te trape un enemigo, pero su efectividad será reducida. Ok. A cambiar la arma secundaria con LB. Hay una hierba. No tengo espacio. Si hay un zombie por ahí. Vamos a usar esto aquí. Vamos a dejar esta pólvora. Y esta granada momentáneamente. Esto momentáneamente. Para ir por los objetos. A ver, creo que se está trabando un poquito esto. Bueno, voy a cortarle aquí. No, vamos de una vez por los objetos. Ya queda vacío. Se oye por ahí un zombie. Pero ya no veo nada. Entonces, déjenme dejar la hierba. La pólvora. Vamos a usar esta. Esta ya está. Esta cosa para la manivela. Y bueno. Voy a dejar esta de momento. Para tener más lugares. Voy a guardar y nos vemos en el siguiente video. Chau. Vamos. 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 Vamos.